Compré este encendedor, lo cual yo no sabía que era eléctrico, lo abrí el otro día, si pueden ver tiene un cosito donde va la pila que tengo que encontrar repuesto porque este encendedor tiene más de 40 años y tengo que arreglar, bueno, el objetivo sería arreglar el encendedor, tengo que ir hasta el centro a comprar una pila igual a esta y tengo que ver primero si la consigo y bueno, la voy a cambiar, le voy a mostrar mi boca, me tengo un pijama, bueno, ahora me tengo que bañar, tengo que cambiar, tengo que cargar la sube, uh, casi me cae la sube, uy, uy, se me cae la pila de vuelta, la puta más, bueno, voy a tener que llevar esta pila, bueno, ahora estamos en invierno, así que estamos a 10 grados, así que voy a llevar, bueno, ignore mi sábana de River, que sea de boca, que la chupe, un pantalón normal, tipo jean, está piola porque tiene el diseño este de los rayos, así que está piola, pero ignoren el cinturón este hecho mierda, eh, tengo otro pero no me da paja ponerlo porque mira, o sea, este es otro que está piola, pues cierra acá, me queda muy apretado, entonces este como tiene más, más agujeritos, eh, cierra mejor, es como que te queda, tiene que quedar justo esto. Bueno, obvio que voy a llevar, esta mochila, que no sé de qué es, pero es una marca media rusa, que está piola, eh, sencilla, eh, unas Vans SK8, eh, campera gruesa, abrigo, está bueno, eh, buzo Nike, eh, una ramera de New Balance, bueno, después de accesorios tengo, eh, este reloj, que es el que uso actualmente, está bueno porque es Casio, y bueno, después tengo este anillo, que es solamente el único accesorio que tengo, y nada más. Bueno, después el perfume que voy a usar es este, que es de Tessara, la edición Silver, que está muy bueno, tengo las dos ediciones, Blue Spark, está bueno, este más para verano, y este negro más para salir, está muy bueno, lo recomiendo. Después les quiero mostrar este perfume que hice, que está muy bueno, que es de Natura, que, fíjense que se puede abrir, ¿ven? Y de Natura solamente tiene el frasco, digamos, tiene también la tapa esta que está muy buena, no es de imán, pero bueno, está buena. Lo hice con alcohol etílico, agua distalada, voy a hacer un video enseñando cómo lo hice también, para que aprendan a hacer perfumes, eh, bueno, esas dos cosas, o sea, un 45% agua distalada, 50% alcohol, eh, y después 5% en esencia. Este tiene esencia de vainilla, esencia de un, de la planta, de la flor rosa, que es una planta que agarré, después, eh, tiene limón, y creo que hasta ahí, o sea, es un perfume un poco para invierno, avanillado, y lo hice y está bueno. Aparte está bueno el automatizador que tiene, que se ve que está, está muy bueno. Bueno, yo estoy en Bahía, tengo que ir a averiguar uno de los perfumeros, y me quedan un par de cuadras, no sé qué ediciones, y después tengo que ir a averiguar por la pila, que ahora a las 4, no sé qué hora es. Vamos a las 4, y estoy rumbo a montar los perfumeros. Bueno, yo fui donde tenía que ir, estaba a 1800, pero cuando entré me dejó 3000, así que... Gira a la izquierda con dirección a la Madrid. Estuve media hora esperando, para solamente preguntarle, ¿dónde queda? Y cuestión que estaba al frente, el hidral. Llegué uno nomás, voy a ver cómo anda, y ahora tengo que ir a la izquierda con dirección. Tengo que siniestro que puedo ir a la derecha, y hacer 3 cuadras más, no estoy cansado de caminar. Bueno, son todavía 4 y media, es temprano, así que voy a dar unas vueltas. Bueno, ya llegué a tener una luz, no sé nada, creo que me veo. Bueno, fui a comprar esto, 2.500, vamos a ver, bueno, después vamos a probar esto. A ver, vamos a ver si anda lo de la pila esta, está el encendedor. Y bueno, esta sería la pila original, vamos a abrir la pila, que viene en el estuchecito esto. Bueno, listo. Ahí tengo la pila, espero que ande, por favor. Positivo era este, ¿no? Positivo es este. Bueno, ahí entro. Vamos a poner el cosito este, con un destrullador vamos a agarrar. Espero no apretar esto, si no me quedo. Bueno, explota, explote. Lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos. Voy a agarrar el otro que tengo. A ver este. Uh, este es muy grande. Bueno, ahí quedó. Si no anda es porque tengo que cargar gas, pero ya tengo la pila. Vamos a ver. Perfecto, no anda. Igual creo que es el encendedor. Ojo, porque se escucha distinto. Porque antes hacía el tiki, y ahora hace el tic-tic-tic, como un magic click. Como que se escucha distinto, así que voy a confiar. Después le tengo que cargar gas, y obviamente creo que calculo. Vamos a mandar. Acá dice, me creo que lo digo, positivo. Yo no lo veo. Ah, positivo. Listo. Para que... No sé por qué es como que hace este juego. No sé si está mal cerrado, faltaría ingresar gas. Y listo. Bueno, ahora vamos a comprar el otro producto. Esto lo voy a dejar por acá. Bueno, ahora quedaría el siguiente producto, que es este. Vamos a tener un perfume. Listo. Acá tenemos el perfume de Sara. Vamos a sacarle el cosito acá. ¿Ven? Tiene como un cosito cuando le sacan la tapa, digamos. No, o sea, la tapa sería esto. Uy, se ve nada, da la luz esta. La tapa sería esto. Uy, me estoy viendo todo negro. La tapa sería esta. Que dice Sara. No sé por qué está lo de mierda. No me anombra. Ahí va. La tapa esta, dice Sara. No sé si se puede ver. Bueno, dice Sara. Después tenés la tapita esta, que cuando la aprietas sale el coso. Y vamos a agarrar con esto, supuestamente. Le haces así. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. A ver. Oh my God. Tengo el perfume acá. No sé chorreo nada. No, no, no. Muy bueno. Ni siquiera le saqué casi nada. O sea, me podés seguir haciendo esto. No, no, no. Que está muy bueno. Porque por esto le sacás. Ahí. La verdad que está muy bueno. Así que, bueno. Le voy a poner la tapa. Uh. Qué calidad. Ahí es de Sara, ¿eh? También. Che, chan. Que me di cuenta puedo mezclar perfumes. Ojo. Por ejemplo. Puedo mezclar Sara Silver con este que sería de... Ah, Bolo Red. Uah, muy bueno. Está muy bueno. En serio, lo recomendado. Esto lo topamos. Bueno, dos productos que me compré. Maía, la pila y el cosito este. Esto lo recomiendo. Por 3.000 pesos tenés un coso que le podés meter perfume. Fíjense. Y que lo podés guardar en el bolsillo. Porque haces así. Te lo guardás. Te lo guardás en el bolsillo. Y ya tenés el perfume. O sea, que pasa eso. Y bueno, la verdad, esto lo recomiendo. Después la pila hay que ver si echándole gas. Y luego de cargar gas a esto. Pero noto que sí anda. ¿Por qué? Porque antes como que hace un... Le habrá como un... Magiclick. Se entiende, viste, cuando Magiclick no tiene gas. Siento que hay que ponerle gas y esto ya anda. Así que... Voy a terminar el video este. Gracias por ver. Fue un video corto. Y bueno, el video quedaría hasta acá. Si quieres más vlogs, denle like. Compra día exitoso hoy. Así que bueno, nos vemos.